¿Cómo poder recuperar tu amor? ¿Cómo sacar la tristeza de mi corazón? Mi mundo solo gira por ti ¿Cómo sanar este profundo dolor? Siento correr por mis venas Tu respiración Estoy tan conectada Hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y este corazón que te robaste Cuando te manchaste Te manchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón está ardiendo Cada vez más dentro Me estoy sintiendo en mis adentro ¿Cómo el fuego lo se ataló? Lo se ataló ¿Cómo calmar esta profunda obsesión? ¿Cómo le explico a mi alma Que se terminó? Me estoy volviendo loco por ti Que hasta en mis sueños te veo Y este corazón que te robaste Cuando te manchaste Te manchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón estará querido Cada vez más lento Me estoy sintiendo en mis adentro Como el fuego nos apagó Sigue aquí en el sol Mientras existe el amor No salvas de amor No salvas de amor Y este corazón Y este corazón que te robaste Cuando te manchaste Te manchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón está haciendo cada vez más que nada Y el sol se queda en mis alentos Todo el fuego nos ha dado Nos ha dado